La presidencia fue un sueño lejano para nuestro querido Ricky Ricky, que aunque perdió la hermosa banda presidencial, ahora su futuro en el PAN está pendiendo de un hilo. Damián Cepeda, todavía líder de Acción Nacional, aún tiene abierta la posibilidad de que Anaya regrese a la dirigencia, sin embargo, en un ejercicio de reflexión, el excandidato a la presidencia anunció que no pretende retener la conducción del partido, según la jornada, hasta la vista, Bavi, hay que decirlo. ¿Cómo va? Los resultados de este proceso electoral no fueron para nada alentadores ni para el PR ni para el PAN, después de que Anaya llevó a la gloria a los azules apenas hace uno años, y convirtió al partido en la principal fuerza política del país, según proceso en esta ocasión Ricardo apenas obtuvo en las urnas el 17,84% de los sufragios y contamos los votos exclusivos que le dio solo al PAN. ¿Cuál será el futuro en el PAN de Ricardo Anaya? Foto, el diario de Coahuila, Operación Rescate lo que sigue es decidir quién será el próximo líder supremo salvador y las opciones que ya suenan son Miguel Márquez Márquez, Marco Cortés, Rafael Moreno Valle, Santiago Krill y Ernesto Rufo. ¿Qué tal? Foto, candidato, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, en vez de alpanista Miguel Ángel Martínez Espinosa, tras los resultados negativos que dejó la jornada electoral del 1 de julio para Acción Nacional y que demuestran la fallida estrategia que representó la coalición por México al frente, exhortó a la Comisión de Orden de Acción Nacional para que resuelva de inmediato la expulsión de Ricardo Anaya. ¿Cuál será el futuro de nuestro Ricky? Podría interesarte. ¿Todo listo para que Sembaum y Morena gobiernen en la CDMXX Sam Alvarado?